Nosotros no aceptaremos la intrusión de nuestro pueblo de este derecho, mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de estos derechos, nosotros no renunciaremos a ninguno de estos derechos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.